¡Suscríbete al canal! Y eso me permitió empezar a tocar solo mi proyecto Somos aquí en las instalaciones del nuevo Teatro La Paz Y vamos a entrevistar ahorita a Juan Solo en exclusiva para La Jungla de Mariana Juan Solo, cuéntanos de tu EP, ¿cuántas canciones tiene? Bueno, primero que nada lo voy a poner aquí, es arroba soyjuan solo Tiene cuatro rolitas y una versión de Querido Corazón en acústico que es la que ha recorrido internet Querido Corazón dos puntos, tu eterna necedad Pues tiene una vez más solitarios por el mundo Tengo tres millones de plays en mi canal de YouTube Tengo 25 mil amigos en Facebook, casi 24 mil followers en Twitter He tenido un proyecto en redes sociales y ahora tengo pues este EP Me sobran ganas de echar atrás el tiempo y no saber cómo te llamas Y es el primer disco que saco a las tiendas, se siente padre, es un paso en el que hay que hacer Pues mucha chamba porque hay que tomar responsabilidad, ¿no? No es nomás ponerlo en la tienda, sino cómo vas a hacer que se genere una venta Van de la mano por la ciudad El universo sabe conspirar Y poner el ritmo Corazones llenos de ilusiones Juntos sueños Cuando salió mi EP Tuve la enorme fortuna de estar en primer lugar de ventas del pop latino En iTunes durante todo el día y estuve en el top ten Tres días sin sonar una canción en radio Más que en las estaciones que me tocan porque quiero Tengo dos aliados importantes en este momento Que es Sony Music Que me están llevando mi EP a la distribución Y por otro lado Televisa Music Publishing Que está como editora Y que son los primeros que confían en mi proyecto tal cual está No pienso actuar, no pienso hacer toda esa bola de cosas Entonces, sí está mucho en decisión del artista Y creo que yo sé cómo lo que y cómo lo quiero Y no creo que corre el riesgo porque mi equipo de trabajo y yo Estamos muy ciertos de cómo queremos hacer las cosas Oye, además de iTunes, ¿cómo se puede obtener tu EP? En cualquier tienda, Sambors, Mix Up, Liverpool Donde venden discos, ahí está el EP de Juan Solo Tengo que ayudar Estoy aprendiendo a hacerlo Estoy dando mis primeros pasos en la ayuda Porque si me preguntan a largo plazo qué me gustaría Por supuesto que me encantaría volverme alguien tan famoso Que pudiera tener una asociación y ayudar gente Pero me encontré con esta oportunidad de ayudar a las asociaciones Que me parece de vital importancia de su simple existencia Oye, ¿qué le falta a Juan Solo? ¡Novia! Este, novia en singular Porque novias has de tener No, no tengo novias Soy forever alone Para la gente que tal vez no maneja el internet mucho Forever alone es como que siempre voy a estar solín Y la verdad es que tampoco tengo tanto tiempo de atender las niñas Y pues las mujeres requieren atención Y tal vez yo no tengo tanto tiempo Pero te ofrezco este corazón Me ha cambiado la vida en dos cosas Una, tengo menos tiempo libre Y dos, me tomo más fotos que antes No hombre, sigo lavando yo mi ropa Sigo arreglando yo mi cuarto Me encanta Es que esas cosas creo que son las que te devuelven Siempre como a la raíz Pero quiero seguir siendo siempre el mismo Porque si no siento que ya perdí Perdí en el juego de cantar el día que se me suba ¿Estás escribiendo alguna canción? Tengo varias nuevas Acabo de terminar ayer Una que se llama El Indicado Y tengo otra nuevecita que se llama Tú lo que quieres Ahí las van a estar escuchando Trato de guardármelas Porque de repente las toco Y alguien del comando pone Canción nueva de Juan Solo Y de nueva se le quitó a la media hora Y ya todo el mundo se la conoce Oye, para terminar un mensaje Para los seguidores de La Jungla Amigos de La Jungla Si están buscando un espacio honesto en internet Este es Soy Juan Solo Están en su casa Esto es La Jungla de Mariano Perfecto Juanito Muchas gracias Mariano Asombrado con todo lo que has logrado Muchas gracias Porque muchos Muchos Lo estás grabando Lo estás grabando Que Juan Solo me acaba de ganar su EP Quédatelo Mariano Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? Que tú y yo Nos vemos en la próxima De La Jungla de Mariano Nosotros en nuestras juntas Con Sony Y así les poníamos Mira la solomanía Y nos poníamos este video Bien chido Nos sirvió mucho Ah, el de los gritos Que fue con la cámara En el celular Ahora sí que no iba yo preparado No, no sirvió súper bien Este tío Oye, pero aparte esto de lanzarlo en iTunes ¿Cuántos grupos conoces Que rentan un estudio? Juntan sus ahorros Rentan un estudio Graban un CD Y lo reparten en sus presentaciones Y no pasa nada Y se queja Se quedan unas cajas Esto que estás haciendo es inteligente Esto es lo que tiene que hacer Un artista de éxito hoy en día Pues es lo que con el equipo se acordó Y creo que es lo mejor para el proyecto Entonces En esas estoy No, no, no Estás abriendo brechas Para mucha gente Que tenga que seguir tu camino Y Para la nueva forma de hacer música en México Muchas gracias A mí no me entrevistas Estamos con el fotógrafo No, no es entrevista Pero yo me encargo En averiguar los entornos Oye ¿Qué tan difícil es fotografiar a Juan Solo? Bueno Es el tipo de personajes Que realmente Es de los que se retrata bien Es de donde lo pongas Se ve bien Lo tiene Lo tiene el muchacho No solamente canta bien Sino que aparte El retrata bien Aunque estés desmadrugado Te salen bien las fotos de Juan Solo Pues lo que pasa es que ya van en automático Van en piloto automático Se sale bien siempre Digo las fans que lo estén viendo Si es que esto se va a ver Para las fans Saben que siempre sale bien Muy bien Ese es Alfonso Madrigal Fotógrafo oficial De Juan Solo De Juan Solo El piolo El piolo El piolo El piolo El piolo